Amigos, hoy vamos a aprender en este tutorial súper fácil de armónica. Pero entonces, tan sencillo como soplar en esos orificios, inhala, exhala. Son dos sonidos totalmente distintos. Entonces hoy vamos a aprender a tocar una melodía súper sencilla. Se llama Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Finball, Wey. Vamos, aquí vamos. Esta sí es un poquito más larga. Cinco, 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 seis, cuatro, cinco. Ahí vamos. Pero varía. Inhala, exhala. Vamos. Enhala, exhala, exhala, exhala. Entonces las flechas están más que obvias. Hacia arriba es hacia adelante. Y hacia abajo, es para exhalar. Es práctica nada más. Jingle Bells. Practíquenla, por favor. Bueno, ya. Quizás fue un poco más que hoy, raids geils. Bello, que lo sice. Bien. Ya. Ok.